Aquí tenemos a Sonic en la película en la nave de Robotnik, ¡se la hemos robado! Pero bueno, vamos a ver los otros personajes que tenemos en este update, ¿ok? Venga, vamos a ir al lobby a darle response. ¡Scanea! ¡Scanea a Knuckles! Estoy escaneando a Knuckles. ¡Está súper genial! ¡Scaneando a Metal Sonic! ¡Amenaza detectada! ¡Muere, Mr. Sonic! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí en Twitter de YouTube, Mr. Maren, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Y esta vez estoy súper, súper, ultra, mega emocionado porque ha habido un grandísimo y bellísimo update que les va a encantar. Estoy muy, muy emocionado, pero antes voy a mandar unos saludos. Saludos a DavidGamer9095, el gamer Megasónico, FoxyGamer509 y Axel Orling por ver cada uno de mis videos, comentarlos y darle like. Por favor, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para ver más videos así y ¡vamos allá! Y bueno, 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 pues como pueden adivinar, vamos a ir a Sonic la película porque hay un pass, hay un update al pass muy, muy genial. ¡No! ¡Movie Egg Mobile, gente! ¡Movie Egg Mobile! Y tenemos a más, tenemos al policía, tenemos a Movie Robotnik, Agent Stone y podemos ser el Egg Drone. ¡Ah! ¡Qué emoción! Ok, ah... Lo que me extraña es que no esté Tails. ¿Por qué está Movie Robotnik? ¿Por qué está el Lord Dawn ahí? ¿Por qué está Agent Stone pero no está Tails? Lo más seguro es que va a estar pronto, estar emocionados y yo sí. Vamos a ver la nave primero. ¿Quieren ver la nave? Y vamos a ver todos, todos sus movimientos. ¡Venga! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Es el vehículo! ¡Es el vehículo! Digo, no nos transformamos en la nave, sino que obtenemos el vehículo. A ver, vamos a ver si nos podemos meter con Sonic a la nave de Robotnik. Venga, a que sí. ¿Por qué no nos podemos meter a la nave? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya está! ¡Ya está! Esta parte de mi vida se llama felicidad. A ver, iniciamos. ¡Oh! 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 ¡Estamos volando! Pero estamos encima... ¡Hay un Sonic encima de mí! ¡Hay un Sonic encima de mí! Todos están muy felices de ver a la nave de Robotnik. Y es Sonic, la película en la nave de Robotnik. ¡Súper emocionante! ¡Súper emocionante! ¡Oh! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Woo! ¡Hoo! ¡Woo! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Puedo divertir todo el día con esto! A ver... Solamente presiono... Solamente le doy a la E. Le doy a la E y... Y con la F puedo... Dirigirme hacia... Hacia donde mi cámara esté apuntando. Entonces, así es mucho más fácil de controlar. ¡Woo! ¡Hoo! ¡Esto es lo más asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Aquí tenemos a Sonic, la película, en la nave de Robotnik. ¡Se la hemos robado! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, vamos a ver los otros personajes que tenemos en... 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 En este update. ¿Ok? Venga, vamos a ir al lobby a darle... Tenemos aquí a Dr. Robotnik de la película. Aunque honestamente podrían haber utilizado un modelo 3D un poco más realista que esto. Porque, bueno, pues... No va con los personajes de Sonic Universe RP. Eh... Parece que todavía el Dr. Robotnik no tiene ninguna animación. Ningún diálogo. Pues, no hay nada que hacer con este personaje. Abajo, al parecer, tiene el traje rojo. Abajo de esta bata. Miren. Pero venga, pues... Pues vamos a ver a los otros personajes, ¿sí? Aquí está el Donald Lord. El Donald Lord. Está muy padre. Está muy bonito su... Su textura y todo eso. ¿Pero qué? ¿Tienes todas mis donas? A ver... Eh... No tiene nada tampoco. Eh... Nada. Nada. No tiene nada. Ninguna habilidad. Es solo un simple humano que no tiene animaciones ni habilidades. ¡Miren! Robotnik, Dr. Robotnik, ¿a dónde va? Dr. Regman. No me deje aquí. Dr. Robotnik. Dr. Robotnik. No sabes manejar la nave, ¿verdad? Yo sí. Pero venga, qué bonito se ve. Aún así, pienso que los modelos no quedan con estos modelos. No quedan. Eh... No, no... Porque estos son como... Como Roblox. Y estos son más como los juegos originales. Necesitan adaptarlos a eso. Darles un estilo un poco más... Tipo... El cómic. Tipo anime. De Sonic, no sé. Tipo... Como si fueran del juego, pues. Pero bueno. Eh... Todavía nos queda un personaje de la película. Que podemos ver. Venga. Pero miren. Qué personaje somos, ¿eh? No podemos vernos de frente porque... Siempre estamos apuntando hacia adelante. Pero... Somos el dron. Somos el dron de Robotnik. Y tenemos habilidades. Miren. ¡Qué genial! Podemos ser los drones. Podemos ser Rolme como dron. ¡Ja, ja! Pero... ¿Qué dron? ¿Qué dron? ¿Qué podría ser un roleplay de dron? ¿Eh? ¿Qué podría ser un roleplay de dron? Minigun. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Venga! ¡Woohoo! ¡Wow! Esto sí que es divertido. Escanea. Escanea, no. Estoy escaneando a Knuckles. Está súper genial. Escaneando a Metal Sonic. ¡Amenaza detectada! ¡Otra vez! ¡Muere, Metal Sonic! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué divertido ha sido esto, eh! ¡Qué divertido ha sido esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pues qué divertido ha sido! ¡Qué divertido ha sido ver estos personajes! Pero, 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 todavía tenemos un personaje más que podemos ver en este video. Y es a Vector. Que le han hecho otro update a Vector. Así es. Estoy al tanto de cada uno de los updates. Venga, pues vamos a por Vector, eh. Ok. Bueno, pues lo único que se ha añadido es el nuevo menú. El U, el G, el GUI. Esta cosa. Así es. Muy bonita que se ve con su logotipo y todo de Vector. Vamos a ver los movimientos que tiene, ¿ok? Vamos a ponernos aquí. Vamos a ver. ¡Gah! ¡Ja, ja, ja! Super Vector va a destruirlos. ¡Salta! Vamos a destruir. ¡Es más! ¡Gah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Escupimos música! ¡Ja, ja, ja! Venga, venga. Pues hasta ahorita se ve todo muy super ultra mega genial. ¡Fire Breath! No sabía que Vector podía escupir fuego. ¿Fire Breath? ¿Fire Breath? ¡Wow! ¡Wow! Vector ahora no solo es un cocodrilo, sino que también es un dragón. ¡Explosive Bubblegum! ¡Ah! ¡Tú eres el que lanza esas gomas de mascar en el Sonic Forces de celular, eh! ¡Con razón! ¡Vamos a atacar a Metal Sonic! ¡Ese no es Metal Sonic! ¡Pero bueno! ¡Bueno, gente de YouTube! Espero que les haya gustado este video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Para ver más videos así, no olviden activar la campanita. Y hasta luego. ¡Oh, Dios mío!